Oh, hay algo que se arrastra en tu comida. Espera, es tu comida. ¿Te da asco la idea de comer insectos? ¿Qué efecto en tu cuerpo tendría comerlos? ¿Y podrían convertirse en una parte importante de tu dieta? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si solo comieras insectos por el resto de tu vida. Tal vez, la ciudad donde vives ya haya experimentado el paso de miles de millones de cigarras Brute X por céspedes, parques y campos de golf. Podrías verlas como una plaga, pero otros las ven como un delicioso bufé de artrópodos. ¿Lo has oído bien? Personas que comen insectos. Bienvenido al mundo de la entomofagia. Dos mil millones de personas en todo el mundo comen insectos como parte tradicional de su dieta. La próxima vez que estés en tu restaurante favorito, podrían servirte grillos, hamburguesas de escarabajo o cucarachas fritas. La gente ha estado comiendo insectos por mucho tiempo. A los antiguos romanos, les encantaban las larvas de escarabajos, criadas en harina y vino. El filósofo griego del siglo IV, Aristóteles, incluso tenía recomendaciones para la cigarra perfecta. Al principio, los machos son mejores para comer, pero después de copular, son las hembras, que están llenas de huevos blancos. Si la idea de comer un bicho te asquea por completo, no te sientas mal. Podría tener mucho que ver con tu origen cultural. En algunas partes de México, comen huevos de hormiga bañados en mantequilla, langostas glaseadas con chocolate y gusanos confitados. En Tailandia, los bares y mercados callejeros venden grillos, saltamontes y varios tipos de gusanos. En Ghana, los insectos constituyen el 60% de la proteína en la dieta de las personas que viven en zonas rurales. Es posible que todas estas ideas no sean atractivas para ti, pero los insectos son bastante nutritivos. La mayoría son ricos en proteínas, grasas saludables y vitaminas, así como bajos en carbohidratos. Así que, si confías en el pollo o la carne de res como parte de tu menú, te sorprendería saber que reemplazarlos con grillos o gusanos sería una opción más saludable. ¡Surprise! También puedes personalizar tu dieta de insectos para satisfacer la mayoría de tus necesidades vitamínicas. Si te falta hierro, puedes probar un sabroso bocadillo de gonimbracia velina o polillas ricas en hierro. O si buscaras músculos, podrías combinar tu rutina de gimnasio con un batido de proteína de grillos en polvo. Ya se puede comprar una variedad de proteínas de insectos en polvo, harinas y pastas que ofrecen algunas tiendas especializadas. Así que es posible que te acostumbres a estos productos. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, a medida que crezca la población mundial, los insectos tendrán que ser más frecuentes en las dietas humanas. Si la idea de comer insectos te da náuseas, ten en cuenta que podría haber enormes beneficios para el medio ambiente. ¡Oh! Los insectos tienen una conversión alimentaria 12 veces mayor que el ganado. Eso significa que pueden convertir la masa de los alimentos en masa corporal con mayor eficiencia. Si tú y muchas otras personas optaran por dietas más ricas en insectos, habría una reducción significativa en las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del agua y el uso de la tierra. Claro que, si solo comieras insectos por el resto de tu vida, querrías prepararlos de tantas maneras como sea posible. Tal vez, deberías leer unos cuantos libros de cocina. Algo que sí es seguro es que tu nueva dieta nunca será aburrida. Hay alrededor de 1.900 especies de insectos comestibles. Y como muchas otras comidas, se pueden cocinar, hornear, freír o incluso secar. y adquieren el sabor de los ingredientes que les añades. Tal vez, los exoesqueletos crujientes no sean tus favoritos. Pero trata de pensar que estás mordiendo una deliciosa galleta o una papa frita. Pese a todos los beneficios, renunciar a toda tu dieta en favor de los insectos no sería del todo bueno. Los insectos carecen de vitaminas A, C y E, que son importantes para tu cuerpo. Si no pudieras obtenerlas, podrías estar en camino hacia una muerte lenta y dolorosa por enfermedades como el escorbuto. Pero, ¿por qué no prepararse para el futuro y comenzar a mezclar insectos con algunas frutas y verduras? Creo que, sin saberlo, ya puedo estar haciéndolo. Smile. O invita a algunos amigos a un brunch. ¿Alguien quiere panqueques de gusanos? Disfrútalos mientras puedas. Porque nuestro planeta podría quedarse sin insectos. Pero esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? De esta forma de desgraciarlos No te favored, pero no pues no parezco, un arribo de la muerte. y que no va a ser lo que no… lo que debería si no va a ser. Gracias por ver el video.